Si eres nuevo en el mundo del cómic y no sabes por dónde comenzar, aquí te diremos cuáles son las mejores historias de tus superhéroes favoritos, así que deja de hacer lo que hagas que ya comienza Villains 20. Bienvenidos a una emisión más de Villains TV. Hoy hablaremos de una historia escrita por Brian Michael Bendis en el año 2004 y que revela un misterio capaz de romper con el status quo de los superhéroes de Marvel. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Es una tarde común. Luke y Jessica vuelven a casa luego de comprar cosas en el super, pero al entrar en su departamento encuentran a una mujer que simplemente manda al hospital a Luke y a Jessica. Mientras, en el Helicarrier The Shield, Nick Fury es informado sobre las actividades más relevantes a las que han dado seguimiento, pero parece que ninguna es lo suficientemente importante para llamar su atención, hasta que mencionan a Power Man, quien al parecer está en coma y en un hospital. Fury decide hacer una visita al hospital. En la habitación, Luke yace en la cama intubado, Jessica está malherida y Danny Rand hace compañía a la pareja. Fury se lamenta, pues la condición de Luke es muy grave. Verán, el superpoder de Luke es que su piel es indestructible y esto hace que los médicos no puedan operar, así que los médicos están ilimitados. Pero más allá de esto, a Jessica le intriga esta visita tan inesperada de Nick Fury. Volvamos un año atrás. Los Vengadores han detenido a un villano llamado Killer Shrike, tras haber robado un banco. Pero lo que llama la atención a los agentes de S.H.I.E.L.D. es que en realidad este es un criminal de muy poca monta y que el equipamiento que tiene vale millones de dólares, así que esto los lleva a concluir que hay alguien atrás de él y de otros villanos. Y tras un convincente interrogatorio, Shrike decide llevarlos a su contacto, aunque estés descubierto y asesinado. A ser informado de esto, Nick Fury recibe una llamada de Natasha Romanoff, quien se encuentra en Latveria, y ha visto que otro villano llamado Tinkerer es escoltado de una forma muy amistosa por agentes del gobierno de dicho país. De inmediato, Nick Fury informa al presidente y a su gabinete sobre que hay alguien financiando a los supervillanos y que lo peor es que es alguien que ellos conocen, la primer ministro de Latveria, Lucía Bombardas, un agente de Estados Unidos puesta estratégicamente ahí, aunque el presidente le da la indicación a Fury de que debe dejar este asunto. De vuelta en el presente, Fury observa la cama de Luke y se lamenta por lo que ha hecho. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Un año atrás, Nick reunió a varios superhéroes con el fin de investigar lo que pasaba en Latveria. Los elegidos fueron Steve Rogers, Logan, Matt Murdock, Luke Cage, Peter Parker y una chica que nadie en el grupo parece conocer, cuyo nombre es Daisy. Pero este era un equipo que nunca había trabajado junto, así que era una moneda al aire lo que pudiera suceder. Una vez en Latveria, fueron llevados por Black Widow a un lugar seguro donde Nick Fury se les unió, ya saben, bajo la clásica entrada de espía, y con esto les comienza a explicar en qué consiste la misión. Y la misión es muy simple, derrocar al gobierno de Latveria, que irónicamente ellos mismos pusieron. De vuelta en el presente, el Cap entra en la habitación de Luke y le dice a Fury que pasó justamente lo que él le dijo que pasaría. Acto seguido, el Cap golpea a Nick y ambos salen del cuarto, pero el Cap le dice a Jessica que deben irse de allí. Luke está en peligro, ella está en peligro, su bebé también. En otro lugar, Spider-Man despierta de una pesadilla donde él junto con otros héroes combaten unos villanos armados hasta los dientes en Latveria. Aunque esto suena loquísimo, pues él nunca ha estado en Latveria y a muchos de los héroes de su sueño ni los conoce, así que se apresura al departamento de su amigo Matt Murdock. Ya en el departamento de Matt, este le dice que fue solo un sueño, que no se preocupe, pero estos son interrumpidos por una llamada, donde Jessica le explica lo que ha sucedido a ella y a Luke, así que Spidey y Daredevil deciden ir a averiguar qué ha pasado. Pero no hacen más que salir del apartamento cuando este es atacado por dos villanos, cuya misión claramente es matar a Daredevil. Spidey y Matt pelean bien y logran librarse de estos villanos, pero necesitan respuestas que Matt sabe que podrán encontrar en el hospital donde se encuentra Luke, así que se dirigen hacia allá. Ahí se encuentran con el Cap y Fury y descubren que los ataques no son casualidad, estos están relacionados con los eventos de un año atrás, donde ellos pelearon una guerra secreta. Pero si esto no fuera suficiente, el cielo de Manhattan se llena de explosiones y tras ellos, el hospital explota. Ahora frente a ellos, aparece un grupo de enemigos, listos para matarlos. En otra parte de la ciudad, en la escuela de Xavier, otro equipo de villanos ataca a Logan, quien está igual de confundido que los demás, así que este pelea hasta ganar. De vuelta con Nick Fury, el Cap, Spidey y Matt, estos pelean, pero no es suficiente, así que Nick llama a los cuatro fantásticos, quienes son una gran ayuda. De pronto, todos los villanos que los están atacando, parece que son apagados, pues sus trajes dejan de funcionar y en el cielo aparece la mujer que atacó a Luke, la cual ha activado unos dispositivos que tienen esos trajes para comenzar la cuenta regresiva para una gran explosión. Y a pesar de los esfuerzos de la mujer invisible y todos los allí presentes, la bomba va a explotar y matará a una gran parte de la población. De pronto, Fury activa su plan, el cual consiste en que Daisy, su arma secreta, le dispare con sus habilidades especiales a Luciana, o lo que queda de ella, pues evidentemente está fuera de control. Con este plan en marcha, Luciana queda inhabilitada y los héroes apenas logran sostenerse para hacer el recuento de los años, cuando de pronto aterriza la nave de los X-Men con el equipo completo y Logan, exigiendo una explicación. Fury les cuenta que un año atrás descubrió que el gobierno electo de Latveria estaba financiando a villanos y que el presidente decidió ignorarlo, así que Fury decidió tomar cartas en el asunto y no ignorarlo, combatiendo fuego con fuego y llevando un grupo de héroes a Latveria a detener a la primera ministro. Sin embargo, lo que el equipo no sabía es lo que Nick tenía realmente planeado y era poner esa situación de ejemplo para que otros terroristas pensaran dos veces antes de amenazar la seguridad de los Estados Unidos y del mundo. Así que Nick usó su arma más poderosa, al agente de S.H.I.E.L.D. llamada Daisy, quien tiene poderes capaces de hacer temblar la tierra y un nivel de precisión psíquico impresionante. Nick también les revela que tuvo que borrarles la mente, o por lo menos esos dos días. Esto enfurece a Logan, quien se abalanza sobre él y lo atraviesa en el estómago. Acto seguido, Daisy le revinta el corazón a Logan utilizando sus poderes psíquicos y todos quedan estupefactos con lo que acaba de pasar. Esta chica es increíblemente poderosa, cuando de pronto todos se dan cuenta de que lo que yace en el piso no es Nick Fury, es una réplica. A través de la cual, este les da un último mensaje. Un adiós, por ahora. Y bien, ¿qué les pareció? En lo personal no es una de mis historias favoritas, pero es una historia clave para entender el rol de Nick Fury en historias como Secret Invasion, Secret Avengers y Original Scene. Siento que en realidad es una historia para que Bendis introduzca al personaje de Daisy al mundo de Marvel, aunque en realidad esta no aporta mucho a ninguna trama. Digamos que la pusimos de relleno y para que ustedes puedan entender otra de las historias donde Daisy es mencionada. Recuerda que si te gustó esta historia, puedes conseguirla con nosotros en nuestra tienda en línea www.billionscomics.com o www.billionscomics.shop, donde tenemos esta y otras grandes historias sobre superhéroes que estás buscando. A mí me encuentras en Twitter como arroba drmunos1906 o arroba billionscomics, en Facebook como diagonal billionscomics.com y en Instagram como billionscomics México. Nos vemos en otro videoblog de Billions TV y recuerda que con nosotros éste hace un clic de tener tus cómics. ¡Chao!